Se acerca la fecha para nuestro evento Quinceñera Fest, 165 La Nueva Recuerda 102.9 y Univisión San Diego presentan este evento. En cuenta todo para tu gran fiesta, bajo un solo techo, entretenimiento, personalidades de la televisión y radio, de fieles de modas, música en vivo, Quinceñera Fest, domingo 17 de marzo del 12 a 5 de la tarde en Jacobs Center. La entrada es gratis, es patrocinado por McDonald's, Fiesta Hall, síguenos en quinceñerafest.com o en nuestra página de Facebook, que no lo has hecho, pues facebook.com, quinceñerafest. Así es, y también de igual manera queremos darle gracias a Alexander Salazar Fine Art por la Galería de Arte de Entravisión. Muchas gracias.